Desde el municipio de Zitácuaro, el Semanario Evolución ofrece a la población una reseña de los acontecimientos más importantes registrados en la región oriente del estado de Michoacán. Aquí los detalles. En Tlalpujagua todo está listo para celebrar la decimosexta edición de la Feria de la Esfera. Como cada año, los artesanos presentarán con el apoyo del gobierno municipal de Tlalpujagua, que en esta ocasión encabeza Ramón Emiliano García Rebollo, las innovaciones de sus productos. En total serán 156 artesanos del vidrio los que se instalarán en el auditorio municipal y a un costado del Museo Hermanos López Rayón. Al respecto, Dalia Rodríguez Ocaña, regidora de Cultura y Turismo, Educación y de la Mujer, puntualizó. ¿Qué evento habrá de celebrarse el próximo 2 de octubre? La inauguración de la Feria de la Esfera. Asiste el gobernador, asiste el diputado federal, diputado local, autoridades de turismo, asiste el ayuntamiento completo de Tlalpujagua, pueblos mágicos que están invitados. El 2 de octubre inicia y culmina la primera quincena de diciembre. Cada año los artesanos son muy creativos y sacan nuevos diseños en sus decoraciones de esfera. Entonces, pues no sabemos qué sorpresa nos tienen ellos. En realidad, la decoración y el diseño de cada esfera es único, es artesanal, es manual. Hay grandes diferencias para muchos gustos. Informó para el Semanario Evolución Oscar Villeda